Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y ya subió la marea Eso, había subido la marea y construí la paella Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando entré en el restaurante, me dejé, el cocinero con una paellera y a lo mejor la vete paella ¡Adiós! 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 ¡Eeeeh! ¡Llegaban agua estos restaurantes! ¡Habían subido la marea! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!